Google no es Dios, y nosotros un día le preguntamos Google, ¿se puede meter un vídeo en un email? Y Google dijo que no se podía. Si me lo hubiera creído, ahora mismo no estaría aquí. Esta avanzada tecnología no ha tardado en impresionar a compañías de cualquier tamaño y lugar que están aumentando sus clics, incrementando sus ventas y mejorando la imagen de marca. ¡Suscríbete al canal!